Ah, escúseme que la efusión con que recibas la llamada o el saludo que le expreso, pero tengo la seguridad que me nace del corazón, William, por Dios, ¿oíste? Yo sé que es verdad y aquí al lado de tu hermano, bien atendido, bien protegido, bien convidado, y en vez de preguntar en Colombia por ti, pregunto en Europa por ti, porque ¿a quién no se pregunta por la gente fina? ¿Qué vas a hacer? ¿Preguntar por ti por ti? ¿Para qué? Si hay puro corroncho ahí, mejor me guste en Europa por William, Martín. William Sánchez. ¿Por William? ¿William Sánchez? ¡Claro! En Europa. ¿Ve qué, mijo? ¿Ve qué? Voy a visitarte a la clínica, tú y me voy a internar por 8 o 10, pero no tengo plata, William. ¿Tiene que poner el oxígeno que usted dice? No, son cosas mías, doctor, son cosas mías, por respeto, son cosas mías. Doctor, me da un placer saludarlo, ¿yo? Un placer, y no se imagina lo contento que me siento. No, porque, ah, bueno, está muy bien, el dinero, como dice, pues, Yuzuleta, no lo hace todo, pero ayuda, ayuda, ayuda. Pero lo que usted vive, lo que usted brega diario por conseguir lo mejor, para que el pueblo viva sano, darle vida a la gente, eso es importante, doctor. Es un don que Dios le mandó, porque todo el mundo no está preparado para eso. Mira que usted está preparada de ahí, ya 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 está preparada de ahí. Ya tiene su propia clínica, ha inventado sus cosas, su emoción. ¿Quién está aquí en la mitad también hace parte de la torre? Cuenta con nuestro apoyo, que lo tiene generalmente, ¿ojo? No, no, qué cosa. Niño. Bueno, cómo no, ¿quién parte de mi señor? Un abrazo, mucho gusto. Vamos a llegar por allá. Porque aquí le va a pasar a mi representante, que aunque no lo conoce personalmente, lo quiere saludar. Pues eso se quedó, ¿ojo? Sí, me ganó, señor. Bueno. Vamos a llegar, amigo.